Las donaciones se están entregando en lo que es desarrollo social de lunes a viernes de 6.30 de la mañana a 16 horas está abierto por lo cual el que se quiera acercar y hacer la donación ahí está abierto y lo puede hacer después en la radio SOEM también de lunes a sábado en cualquier horario está abierto y también reciben y en Santa Margarita con el tema del CEPLA está trabajando también el Club CESI de forma institucional está haciendo muy buena recolecta y el Club de Leones el Club de Leones también se está organizando para poder ellos también juntar que después van a terminar todos generando un solo espacio lo que se junte para poder distribuir en primer momento todo lo que es el departamental el tema de Coronda, Maciela, Docena estamos un poco en contacto con los intendentes de cada localidad como para ver cuáles son las necesidades y en qué podemos colaborar salvada esas necesidades bueno, se deberá de trasladarlas a Santa Fe y de Santa Fe están saliendo camiones que van hasta Entre Ríos las donaciones se van a recibir mientras haya necesidades la verdad que nadie tiene a dato fijo cuando va a terminar esta situación o sea, en momento incrementa en momento no lo hace pero la urgencia está mientras haya necesidad vamos a seguir juntando y recolectando nosotros estamos en comunicación también con Cáritas ellos están teniendo una cuenta bancaria para juntar dinero que va a permitir que en el momento que se vuelva al hogar tener para reconstruir ciertas cuestiones de la vivienda y cuestiones que se han perdido nosotros lo que estamos colaborando con ellos y pidiendo paralelamente es agua todo lo que es alimento no percedero y producto de limpieza quien tenga ropa, quien tenga colchón es bien recibido también pero en realidad esas situaciones ya tenemos esos elementos tenemos y por ahí no son los que más necesitamos los otros siempre son bienvenidos porque se pueden utilizar en el momento también que vuelvan a la vivienda y los alimentos no percederos pueden perdurar y utilizarse en el momento que sea necesario momentáneamente no estamos tratando de juntar y ver con las distintas localidades cuando es el momento que podamos hacer contacto para llevarlo y entregarlo lo que estamos haciendo esta semana va a ser puntualmente juntar para tener una cantidad lógica para poder después acercar muchas gracias corresponde a la victoria